Para la selección del mejor maestro, las autoridades del Ministerio de Educación no solo toman en cuenta los años de magisterio, sino la forma pedagógica que ponen en práctica estos profesores. Estamos aprovechando el espacio para poder compartir, para poder también recibir de otros y poderlo llevar también e implementar en nuestro centro de estudio. En el municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua, hay 16 maestros que están participando en la selección del mejor docente, por lo que cada uno de ellos presentó su proyecto educativo ante un jurado calificador. Los docentes traemos nuevas estrategias metodológicas que nos hemos dado a la tarea de investigar e implementar en la orden de clases con la finalidad de dar cumplimiento a los mandatos del Ministerio de Educación, como es dinamizar la clase, hacerla más atractiva para que el niño se sienta atraído. Para la selección tenemos criterios establecidos de los cuales emanan de una normativa donde establece que cada docente presentará una estrategia innovadora, creativa. Estos maestros estarán participando próximamente en el concurso departamental y así prepararse para el gran concurso nacional del mejor docente de Nicaragua que se va a realizar en el mes de septiembre, Antenor Peña Solano, Crónica TN8.